Se va a dar un informe sobre los resultados del PREP, que se cerró ayer, y van a decir ¿y por qué? En la mañanera se da a conocer el resultado del PREP. Bueno, porque necesitamos informar, garantizar el derecho a la información, que es una de las cosas que se tienen que revisar hacia adelante, los medios de información, aunque parezca contradictorio, paradójico, no informan, hace falta información. Y mucha gente ve en la mañanera no porque simpatice con nosotros o porque sea muy militante de la transformación, sino sencillamente porque aquí se dan a conocer cosas que no se difunden en otros medios, sólo por eso o porque se difunden de manera parcial. Entonces, son noticias de un minuto. Entonces, si la gente ve las mañaneras para enterarse de muchas cosas, ¿en qué medio dan a conocer el precio de los alimentos, el precio del gas, el precio de las gasolinas? ¿Qué es o no es noticia? No le importa eso a la gente, sí es la economía familiar, la economía popular, pero no hay nada. Los conductores de noticias más afamados, los que ganan más dinero, muchísimo dinero, hay 10 conductores que ganan en promedio 30 veces más que lo que gana el presidente. Y no es que yo esté celoso, envidioso, porque yo me atengo a lo que decía San Francisco. Por ejemplo, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, pero esas 10 figuras del periodismo que ganan en promedio 3 millones, 4 millones al mes, informan de lo que a la gente le importa. No, esos están ahí para cumplir otra función, para proteger intereses creados, para tratar de intentar de influir y formar la llamada opinión general o la opinión pública y manipular, de actuar como guardianes de los potentados. Entonces, esa es su función, por eso les pagan muchísimo. Entonces, esa es la explicación del por qué se informa en las mañaneras. No estemos pensando que si se tienen programas de radio de la cadena Fórmula o los programas de Televisa o de Azteca o de Imagen ya, los de Chihuahua saben sobre las elecciones en Chihuahua, pues no, mucho menos el de Yucatán sabe lo que pasó en Chihuahua. Tienen una idea general, pero en el mismo estado, ¿quién ganó? Bueno, no se sabe, ustedes creen que los mexicanos, hago la pregunta a todos, ¿saben que ganó Morena en Nuevo León, la senaduría, y que con todo respeto y mi afecto, quedó en tercer lugar, Luis Donaldo Colosio, en tercer lugar, en Nuevo León, ¿cuántos lo saben? Y está el PREP, porque no es que se oculte la información, el PREP es eso, es dar los resultados, pero ¿cuántos consultan el PREP? ¿Y por qué es importante la información? Porque un pueblo informado es un pueblo consciente, un pueblo politizado, responsable. ¿En qué se apoyan los manipuladores? En la desinformación. ¿Por qué surgen los rumores? Por falta de información. Por eso es importante este ejercicio, este diálogo circular para estar informando, informando, informando. Bueno, antes se decía, la información es poder y es distinta a la información, a la orientación, a la concientización. Es distinta.